Lo esperamos para ver el partido de Defensa y Vélez en paso a paso. Pero antes, pasá por la parrilla de Alcón a clavarte un chori. Gran invitación en Varela después de una semana complicada para Defensa. BKCC dejará de ser el técnico cuando termine el torneo por la baja que sufrió el Alcón que tiene que reinventarse. Una semana complicada donde se nos fueron muchos jugadores importantes para el club. Obviamente las bajas son duras. Es un club que está acostumbrado a vender y nada, nosotros no tenemos que adaptarlo a lo que hay hoy. Tenemos que adaptarnos a nuestra realidad, hoy nuestra realidad es esta. Y lo vamos a hacer con la dignidad que lo hicimos. Los hinchas de Defensa dejaron claro su apoyo al técnico que los hizo vivir el momento más glorioso de su historia. Y aún mantiene la esperanza de que los vencés que quedan revés a su decisión. Yo creo que va a cambiar, o sea, yo creo que el beca se queda. Los hinchas queremos obviamente que se quede, que se quede a vivir. Cualquier cosa me pongo a dieta, muchachos, si se queda a beca, entro a jugar un ratito. Lo arranco los 116 días que quedan de beca, le pongo a dieta y pesarme dentro de 116 días. ¿Cuánto tendrías que bajar? 20 kilos y juego de 9. ¿Cuántos goles prometemos? Y un gol cada tres partidos. Es un buen número. Un buen promedio, buen promedio, para un gordito. La última baja para el Alcón es Carlos Rotondi, que emigra a México y tuvo una despedida muy emotiva. ¿A extrañar? Sí, un montón. Ya lo estamos extrañando. ¿Ya te estás extrañando? Sí, esta cosa la verdad que me llena en el alma todo esto. No es fácil, no son lindas las despedidas. Pero siempre voy a estar agradecido a esta familia, porque para mí no es un club, una familia. La realidad en vez es totalmente opuesta a Walter Bowe, ex hombre de defensa. El refuerzo del conjunto del Nier, que además cuenta con Diego Godín, viendo el partido desde la platea. Van pocos días, pero ¿qué es Diego Godín? No, la verdad que es una locura. Un jugador de la jerarquía de él que esté con nosotros. ¿Puedo hacer fútbol con él ya? ¿Te metió alguna? No, no, no. ¿Va a venir en cualquier momento? En cualquier momento, en cualquier momento. El uruguayo fue una atracción en Varela. La gente se sacaba fotos con el central de la selección, Charrúa, porque el partido ofrecía verdaderamente muy poco el espectáculo que vio. El ex hombre de Atlético Madrid fue muy pobre, en especial en el primer tiempo donde apenas hubo un remate. Muchos de los jugadores que nos tocó hoy no veníamos jugando, no veníamos con muchos minutos y bueno, por ahí se podía esperar que el primer tiempo o que sea un partido así. Casi no hubo llegadas, pero sí alguna situación curiosa como esta, donde Albertengo pedía penal ante la Molina mostrándole el botín de su pie derecho. Lo primero que le dije, mínimo tenés que ir a revisarlo porque ¿cómo se me sale el botín? O sea, es una jugada que algo pasó porque... ¿Qué te decías? No, me decía que bueno, había sido un pisotón normal, pero bueno, a mí no me pareció. Una imagen poca vez se vista la de un delantero con el botín en mano reclamándole al árbitro. Lo cierto es que el segundo tiempo parecía tener un poco más de fútbol. Vélez tenía una llegada clara, cabezazo de Soñora, el travesaño, cuando un sign poco podía hacer. Del otro lado empezaban las polémicas, Subita Fernández le ganaba la espalda, la defensa del conjunto del Niers, caía dentro del área. ¿Fue penal? Sinceramente no la vi, decime vos qué pasó ahí. Sinceramente parecía clara falta de Lucas Sollo sobre el delantero de Pecha Jutilla, pero para la Molina no había infracción. Mandió, levantaba en intensidad, Vélez iba a abrir el tanteador gracias a intervención de los jugadores que habían ingresado en la segunda parte. Lucas Hanson asistía a Lucas Prato para marcar 1 a 0, el oso festejaba con el ex hombre de Tigre. Le había dado una asistencia perfecta, sufría becas ese, hacía el 1 a 0 para Vélez, pero en la platea Godín decía, che, ¿ustedes están seguros que vale ese tanto? Algo sabía el uruguayo porque cuando todos esperaban la reanudación la Molina decía, esperen, esperen, hay que revisar. Todos se ponían a buscar las imágenes hasta en la platea, veían la reiteración, mientras la revisión llevaba varios minutos y crecía el fastidio. Es raro que se tarde tanto en trallar una línea, básicamente, era eso, decir sí o no y listo. En 5 minutos de revisión el VAR concluyó que había offside en el pase de Garayalde, en el comienzo de la jugada, gol anulado. Fue muy fino, así que una lástima. Defensa tenía una nueva vida en el partido y lo aprovechaba al máximo, 87 minutos, pelotoso largo, mal cálculo de Diego Gómez, que peinaba hacia atrás, delitaba a Ubita Fernández, que antes le da salida de hoyos, tocaba por sobre el arquero para marcar el 1 a 0 del halcón con una definición lujosa. Un volazo, un volazo, un volazo, es pícaro, tiene esa picardía de la Ubita, que sabe cómo ir al espacio, a la espalda de los defensores y bueno, definió bárbaro. Justo recién le dije, definite bien, le digo sí, me dice, ya cuando vi que cabeció, ya sabía que iba a hacer eso, me dice, se le había tirado por arriba al arquero. Ubita apostó al fallo del defensor de Vélez y aprovechó al máximo la chance que tuvo definiendo por arriba al arquero, primer tanto para él en el año, y tocó con todo en su vuelta a defensa, al igual que todos en el banco, porque apenas quedaban unos minutos. Ya teníamos el partido ganado. Todos creían que el partido estaba liquidado, menos los hombres de Vélez. Nicolás Garayal de dos minutos después del tanto de defensa, si a esto enganche derecha, definición espectacular de zurda, el segundo palo para vencer a un Sain, marcar el empate, y festejar su primer tanto en la máxima categoría del fútbol argentino. ¿Te imaginabas tu primer gol en primera así, de zurda, desde ese lugar, clavando un golazo? No, no, no. Y dada la circunstancia también, al último minuto, rescatando un punto de que se nos estaban escapando, así que contento. Mejor de lo soñado el gol de Garayal de, que además lo hizo con su pierna izquierda, la menos hábil. ¿La otra la buena o no? Sí, vi justo que me estaba tapando el tiro de derecha, entonces decidí correrme para la zurda y rematar. El golazo de Garayal de fue un golpe durísimo para defensa en una semana muy complicada. Lamentablemente no nos duró nada la alegría, porque bueno, enseguida nomás vino el gol, el empate de ellos. Tenió muy bien a nosotros, por todo lo que había pasado en la semana, ganar hoy. Al Vélez alternativo, el empate se sintió casi como un triunfo en la previa del choque, nada más y nada menos que ante River por la Copa Libertadores. Sin duda que estamos en un buen momento, venimos en un buen momento de evolución, el equipo ha demostrado personalidad para jugar todos los partidos. Claramente con los días vamos entendiendo un poco más lo que nos pide, ser un equipo compacto, muy intenso. Es una oportunidad magnífica para nosotros, es una serie divina para jugar. Estamos con mucha convicción de hacer dos grandes partidos y clasificarlos.